Wow, 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 wow Cuando desperté yo estaba en medio del gran mar Y un pirata muy severo, furioso me gritaba Hasta cuando piensa seguir durmiendo Ya están aquí y comenzó a correr Claro era verdad todo lo que él decía Pero yo no entendía lo que pasaba Incontables, sombras venían Mi corazón se alarmó Bravo, bravo, vamos todos juntos como judías en vaina Bravo, bravo, por este sueño hemos compartido lágrimas Bravo, bravo, siempre vamos juntos como judías en vaina Bravo, bravo, encontramos el hermoso Vampis Candarada, candarada, lo escucho desde mi almohada Candarada, candarada, el hechizo ya se está rompiendo Muy pronto me tendré que marchar Así que antes del sueño despertar Digo adiós Wow, 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 wow Aún estaba en medio del barco rodeado de miradas Y a lo lejos el pirata me volvía a gritar Voy a echar un vistazo así que tú Protege el barco mientras yo no estoy Al ver mi puño en alto me di cuenta que también yo era un pirata de ese bravo mar Mis amigos, están junto a mí Ya no hay nada que temer Bravo, bravo, encontramos el tesoro que tanto buscamos Bravo, bravo, brindaremos con saque para celebrar Bravo, bravo, siempre vamos juntos como judías en vaina Bravo, bravo, el viento nos ayuda a zarpar Escapemos, escapemos, no dejaremos que nos atrapen Escapemos, escapemos, viento y popa ya no nos alcanzan Muy pronto me tendré que marchar Me tendré que marchar Así que antes del bello amanecer Digo adiós Seguro estoy que nos verán Esta noche en mis sueños Bravo, bravo, vamos todos juntos como judías en vaina Bravo, bravo, por este sueño hemos compartido lágrimas Bravo, bravo, siempre vamos juntos como judías en vaina Bravo, bravo, encontramos el hermoso One Piece Candarada, candarada, lo escucho desde mi almohada Candarada, candarada, el hechizo ya se está rompiendo Muy pronto me tendré que marchar Me tendré que marchar Así que antes del sueño despertar Digo adiós 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 Gracias.